¡Ex! ¡Cuánta luz! ¡Cuántos pájaros cantando y mariposas de colorido en el boloteando! ¡Este escenario para una noche de Halloween es horrorosamente amoroso! ¡Esto necesita un poquito de magia de Malefican! ¡La perrita perruna más malvada y divertida del mundo! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Telarañas mugrientas, arañas horripilantes! ¡Calabajas terroríficamente divertidas y hasta un Drácula con los ojos rojos! ¡Y mi caldero mágico! ¡En él estoy preparando una poción maligna para esta noche de Halloween con olor y sabor a chocolate! ¡Así será irresistible! ¡Pobrecito el que pase por mi casa pidiendo truco trato! ¡No sabe lo que le espera! ¡Uy! ¡Que de tanto reírme casi me atragando! ¡Jijijijijijiji! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aga la dogs! ¡La la 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 la! ¡Hoy es la noche de Halloween! ¡La la 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 la! ¡Ah! 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 ¡Esa risa malvada! ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡Pero qué ha pasado aquí! ¡Qué miedo da todo! ¡¿Y esta niebla? ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Me ha preparado todo esto por que hoy es Halloween! ¡Oh! ¡Qué chulo le ha quedado su casita de cartón! ¡Voy a jugar con ella a truco o trato! ¡Dasha! ¡Truco o trato! ¡Dasha! ¡Truco o trato! ¡Parece que no hay nadie! Voy a mirar... ¡Pues no! ¡No hay nadie! ¡Qué extraño! ¿Dónde se habrá metido Dasha? ¡Mmm! ¡Huele súper rico! ¡Oh! ¡Parece que Dasha está haciendo chocolate! ¡Qué bien! ¿Me buscabas, papi? ¡Ostras! ¡Vaya golpe! ¡Me he pegado! ¡Creo que creo que es tremenda! ¡Vale, Dasha! ¡Ya estoy recuperado y listo para jugar contigo! ¡Truco o trato! ¡Espero que elijas trato! ¡Porque he visto que has preparado un chocolate súper delicioso! ¡Genial! ¡Todo está saliendo justo como lo había planeado! ¿Dasha? ¿Por qué te ríes de esa manera tan rara así de repente? ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Nada, nada! ¡Esto! ¡Que me he acordado de un chiste y me ha hecho gracia! ¡Sí! ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¡Que me encantan los chistes! ¡Vaya lío! ¡Me acabo de meter! ¡Pienso maléfica! ¡Pienso! ¡Ya sé! ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Está ladrando? ¡Es buenísimo! ¡El mejor chiste de un perro que he escuchado nunca! ¡Ay, que me falta la risa! ¡Pues elijo trato! ¡He preparado este delicioso chocolate como dulce para el truco trato de la noche de Halloween! ¡Espero que te guste! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Ven aquí, delicioso chocolate! ¡Buenísimo! ¡Estaba delicioso Dasha! ¡El sabor es de otro planeta! ¡Riquísimo! ¡Sí, sí! ¡Sobre todo de otro planeta! ¡Me sale una voz un poco amacianada, ¿no? ¿Estas manos verdes? ¡Me he convertido en un alien! ¡No! ¡Basha! ¡Api! ¡Basha no! ¡En realidad soy... ¡Malefica! ¡La perrita más malvada del mundo! ¡Feliz Halloween, Anima Man! ¡Ni! ¡Ni! ¡Hajajajajajaja!